¡Suscríbete al canal! Contra, contra, letal, entre Manicero que abrió la cancha para que vaya Tito y prácticamente Raúl y Tito secuestró a la amiga de todos y él define y lo pone abajo, universitario, uno, comerciante, cero, lo hizo Raúl, 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 Tito. Era bueno, había un antecedente a través de Gómez en una primera contra, rápida. Siaba, Pérez, Pérez. ¡Gol! 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 ¡Gol!